Vamos con lo gordo, vamos con lo fuerte, me voy a poner hasta las gafas, la gorra, las gafas, bueno, dentro de un poco hasta la nariz La madre que me parió Esto me lo he encontrado gracias a que, bueno, pues los chavales están ahí a tope, ya sabéis que Cienfuegos está de gira por nuestra querida Argentina Un besazo para todos los de allá Y está, bueno, visitando las casas de todos y cada uno de los integrantes de Death by Daylight Twitch allí En este caso, pues bueno, lo encontramos aquí en casa de Dark, pero lo vemos con Buggy, lo vemos con Lupán Mamadísimo todo, ¿no? Esto es la hostia, sí, Lupán, cuidado, menudo oso, macho Bueno, a ver, también te digo, Cienfuegos es chiquito Incluso Buggy parece que está mamadísimo al lado de Cienfuegos, ¿sabes? O sea que, imagínate Pero, esto es la hostia, ¿por qué? Porque en este preciso momento en donde voy a ir poniendo yo ciertas cosas De hecho, me voy a hacer aquí una especie de miniquía Cienfuegos ya amenazado Cienfuegos ya amenazado, porque yo creo que es la palabra más correcta, a ver, dentro de lo que es el espectáculo De que cuando vuelva De que cuando vuelva de Argentina Va a hacer una saga de exponiendos O sea, sé, no va a ser uno, ni dos Van a ser varios Y cuidado, porque tiene bastante material A ver, sinceramente yo creo que estaré entre ellos No me extrañaría, así que, claro Es lo que tengo Vale, aquí, bueno, aquí por parte Dark tenía puesta una musiquilla de fondo Que sonaba más la puta musiquilla que el micro este Espérate, que creo que iniciaba justo aquí, ¿no? No me acuerdo, pero, y no puede tener esa gente más carisma que un tío como yo O sea, no me jodas Para esto es lo de la crítica de streamer que estaban hablando No me gustó eso Tengo grabado, a otros más Tengo una pista Pero qué pasa, que me lleva tanto tiempo hacerlos exponiendo Porque tengo tanta información y me da mucha paja No sé si se escucha de esto, pero bueno Porque no vale la pena, encima Me da tanta vara, me da tanta paja hacerlos exponiendo Porque son vídeos que me llevaron mucho tiempo Son vídeos que para encima me causan estrés Porque sí que voy a recibir hate, eso O sea, Cienfuegos ya nos está contando de que tiene vídeos preparados De exponiendo No sabemos si será gente de dentro de aquí, de la comunidad hispanohablante O será de fuera Ya sabéis que tan pronto os lo hace un exponiendo a uno como que se lo hace a otro Pero ya tiene vídeos preparados Está mentalizándose de lo que va a subir Y ya sabe que va a recibir hate Esto, no sé, también tiene un poco de escena de película porno O sea Y... Con la cara de Lumpán Y... Nos está hablando de que... Cuidado De que se prepare todo Cristo De que llega a Cienfuegos A tope Mira, o sea ¿Veis lo que está diciendo Cienfuegos? Él se tiene que preparar para el hate Tiene que tener más moderadores O por lo menos mucho más activos Porque sabe que va a recibir una cantidad de hate Que te cagas O sea, no sé contra qué cojones se va a meter Pero... O sea, ya lo tiene planificado Por lo tanto, tiene que ser alguien grande Si no, no lo entiendo Está atento hasta el Discord Cuidado, macho Cuidado, ¿eh? Esto es la musiquilla del streaming Me cago en la puta Ya pueden haber dejado el sonidito de fondo Y todo quitado, coño Que quiero escucharlos Para, para, para Una persona que me espuno Me dijo Y hablaba mal de tal Y después le subí el video Hablando bien No entiendo Y para ti, me pasaron El streaming social De las cosas así un poco Pero ya está Lo tengo A Bui, que asado 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 Tendría que ser asado Me cago en todo Según mencionaba Ahora vamos a pasar a una de las partes Por ahí Porque es que lo tengo por Secciones Ya que hay un momento en el que hablan de esto Otro momento en el que pasan a hablar de otra cosa ¿Sabes? O sea Al final es comprensible Que en función de lo que iba pasando Pues iban hablando de una cosa u otra ¿Vale? Pero en la hora 1 y 48 Vuelve a sacar el tema de los exponiendo También os digo A medida que esto iba avanzando Cienfuegos iba estando cada vez más doblado Una de las veces Coge ahí Yo qué sé Una cerveza o algo Y se me viene Bueno, tú cuidado Daba gusto verle Y también valoro que me hayas escrito Diciendo que yo era la primera persona Que iba a preguntar Si podía usar el contenido Aquí creo que es O sea, se refiere Cuando le pidió permiso Boogie Para poder usar el contenido de Cienfuegos Y tal O sea que Bueno, le gustó el detalle a Cienfuegos Lo le mandé a un privado Preguntándole No sé si él pedirá permiso a todo el mundo Pero oye Por lo menos le gustó Que se lo pidiesen a él ¿Puedo usar tu video? Dice Voy a empezar a subir A preguntar Pues si puedo No lo hacía No lo hacía Porque desconocía La verdad que fuera o algo ¿Y por qué lo hizo? Porque le había miedo a un exponiendo Y que lo hunde Ojito, eh Ojito A ver Que tan pronto vemos a Cienfuegos aquí De buenas Como que dentro de poco Vemos un exponiendo a Boogie TV Cuidado Y según está diciendo Cienfuegos Está diciendo que lo puede hundir Y que ha conseguido hundir a más gente Ahora lo vamos a escuchar Cuidado con este Porque este no es moco de pavo Y aquí me pierdo el chinguito No serías el primer canal que hundo No serías el primer canal que hundo Yo espero que lo estéis más somiéndose Escuchando bien Es que, a ver Está un poco todo improvisado, ¿no? Pero cuidado Cuidado El primer canal que hundo Yo sí que es cierto Que dio la casualidad De que justo cuando me marché De la comunidad de TVD Me fui una temporada Allí en Sin Impact Fue después De que Cienfuegos Subiese su vídeo A lo mejor Pueden ir por ahí los tiros Si piensa que él me hundió a mí Yo básicamente tenía una carpeta En donde les iba a contestar A él, a Homero Y a quien fuese Pero Sinceramente Sinceramente Por no generar más Bardo Y más problemas Dije, mira Me retiro a tiempo Y a tomar por culo Y a día de hoy Me arrepiento de haberlo hecho Pero Por parte estoy feliz Porque Es la nueva versión Que traigo Que es esta, ¿no? Que está molando mucho Y la gente la está disfrutando Entonces A lo mejor Si hubiese continuado Con esa primera Puede ser que estuviese ya Hasta baneado de Twitch Imagínate, ¿no? De lo que podría haber pasado O sea que, bueno Vamos a pasar Con esta Second Season Tampoco va a ser el último Así que ¿Vas a convertir a un canal Últimamente? Ahora, ¿qué me acuerdo? ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate Es que tengo que descifrar Un poco lo que dicen Porque yo lo escucho mal Pero vosotros supongo que también El primer canal El segundo El primer canal Tampoco va a ser el último Así que ¿Vas a convertir a un canal Últimamente? Ahora, ¿qué me acuerdo? Cuando vuelva Voy a hacer una semana entera De exponiendo Cuando vuelva Voy a hacer una semana entera De exponiendo A ver, yo creo No sé Bueno, a ver Me gusta, ¿no? O sea, sí, bueno Un capítulo cada día Vale, vale Yo Yo Pienso reaccionar A todos los exponiendo Si me toca a mí Reaccionaré al mío Claro, y daré Mis justificaciones Y tal Como hicimos con Humero, ¿no? Pero Yo quiero reaccionar A todos para saber Hombre, si no entiendo Ni tengo ni puta idea De nadie Os pediré información Para verificar las cosas Pero Cuidado, ¿eh? Cuidado que se viene serie De Netflix, ¿eh? Y no sé si será Como la de Resident Evil O como la de Stranger Things Porque Cuidado con Netflix también Ojito que los va a tirar A todos, ¿eh? Ojito que viene fuerte Cienfuegos Se está renovando de energía En Argentina Está cogiendo fuerzas Se está poniendo mamadísimo A ver si le dice Lupán La dieta que lleva, coño ¿Esta de él? Sí, esta también ¿Esta también? Oye Serie de Netflix Serie de Netflix Cuidado, ¿eh? Tiene temporadas Tiene temporadas Que no me da con un vídeo O sea, un vídeo Tendría que ser de 8 horas Tengo tanto material Que no me da con un solo vídeo Tendría que hacerlo De 8 horas O sea Está fuerte la cosa, tío Está Yo tengo ganas de verlo Seguro que me toca a mí En algún momento Eso está claro O sea, yo eso ya lo llevo Vamos, mentalizado A lo mejor no Porque como estuve desconectado Tal vez no hay material Suficiente mío O yo que sé A lo mejor Pues me saca cosas De hace Pues eso, ¿no? De cuando estaba antiguamente ¿Quién sabe? Como hace Bubi Pero Yo es que creo que se lo va a hacer A Homero Yo creo que está hablando De Homero De que van a ser A lo mejor 8 horas Porque claro 8 horas Se supone que tiene que ser Un vídeo Que dure 8 horas Y un vídeo Que dure 8 horas Tiene que ser hablando De la misma persona Lo que pasa Que lo va a hacer Partes O sea Que va a ser Una serie de Netflix Yo Apuesto porque es Homero Si tengo que apostar Por alguien Apuesto porque va a ser Un exponiendo Homero No hay nadie Que le dé tanto material Para 8 horas No me jodas Capítulo 1 Sos un pelotudo Capítulo 1 Sos un pelotudo Capítulo 2 Sos un recontra pelotudo Capítulo 2 Recontra pelotudo Me gusta Capítulo 3 Recontra de recontra pelotudo Capitulado Sí Yo no quería decir nada Sí, sí Esto Lo estamos enterando ahora Ahora es para mi mismo Cuando vuelvo Tengo que volver el puente Porque llevo un tiempo Aquí 12 días Desapartidos Y cuando vuelva Tengo que ver el pierlis En Twitch En YouTube Voy a ser exponiendo A esta, a la otra 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 Ha quitado la música Vale, a lo que se está refiriendo Cienfuegos es que Boogie Tiene que hacer el trabajo También off streaming Para saber Cuáles son las partes Más interesantes Y enfocarse en ellas Ya que a lo mejor Se está saltando A la más interesante Y está pecando Porque está mostrando Lo aburrido Y no lo que realmente La gente quiere ver O debería de ver Que eso Sí que es cierto Que es lo mismo que hago yo ¿No? O sea A ver Obviamente estas cosas Las reviso antes por encima Por si acaso No, no hay tiempo No hay tiempo Míratelo 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 Rápido Rápido Que no se hable más Un minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio Por favor Un saludo Benegod No Yo creo que por aquí Ya dejaba O sea Ya no hablaba mucho más A nivel de resumen Es que Cienfuegos Viene con la segunda temporada De exponiendo Hostia Pues Dave podría ser un candidato No me extrañaría Dave cuidado Que apareces en los exponiendo No me extrañaría en absoluto Ahora ya Buscando a A gente que se haya portado mal Para que Cienfuegos Le pegue un azote en el culo Tú eres uno de ellos Cuidado Alguien tiene Material Para hacerle Ocho horas De exponiendo O sea Intuyo que será humero Porque si no No me cuadra Y Va a haber capítulos Todos Y cada uno de los días También es cierto Que en una de las partes Puggy le dice Vale Pero cuando vuelvas No hágalos exponiendo Porque está el tema del mundial Y él dice No Primero Haré lo del tema del tour Y este que ha hecho por Argentina Y cuando ya se baje todo Cuando se relajen las cosas Por el culo Lamento Sincronización